No, nunca estuve enamorado, jamás supe del amor Y ahora que estoy enamorado, sé bien lo que es el dolor Si la quiero, es mi vida, yo la quiero Ella es mi gran amor Si acaso tuviéramos que dejarlo Sería un barco sin timón Tengo un amor en la cara Que pone precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero No puedo pensar en ella Porque me matan los celos Porque los celos me queman Tengo un amor en la calle Amor que me compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que me compra y venta Hola, qué bonito va, viejo, para que tú lo bailes Ahí no vas A veces es difícil entenderlo Porque la considero solamente mía Sabiendo que unos la tocan A pesar que otros la alquilan Sale siempre por la noche Y lleva un bolso en la mano Sabe que todos murmuran Siempre la están criticando Tengo un amor en la cara Tengo un amor en la calle Que pone precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero No puedo pensar en ella Porque me matan los celos Porque los celos me queman Tengo un amor en la calle Amor que me compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que me compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que me compra y venta Tengo un amor en la calle, amor que de compra y venta Tengo un amor en la calle